Seguramente te has preguntado muchas veces cómo será el culturista más grande del mundo. Seguro que nunca te lo has preguntado, pero pregúntatelo ahora. Pero chicos, estamos que lo tiramos. Os voy a regalar un 2x1 por toda la cara. Por un lado os voy a traer al culturista más grande del mundo, por otro lado os voy a traer la revista más caca del mundo, más ingenua, más políticamente correcta. Sabes que mientras vas pasando historias por Instagram de la gente a la que tú sigues, te van colando publicidad y te la comes con patatas. Cierto, cabrones, seguidme por Instagram, coño, que subo fotos de mi calva. Pues estaba yo pasando historia, 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 historia y me la metieron doblada. Una publicidad sobre la revista esta que es la típica, la de Men's Help. Y ponía al culturista más grande del mundo y digo yo, bueno, a ver si esto da para vídeo. Me saco unos dinericos aquí para un par de helados y a ver si la noticia tiene chicha. Claro que tiene chicha, porque la noticia es una puta mierda. Así es Craig Goliath, el culturista más gigante del mundo. Conoce a Craig Goliath. Sus casi 2 metros de altura y 160 kilogramos de peso han hecho que en redes sociales le hayan apodado como Goliath. ¿Tendrá el mismo éxito que el gigante bíblico? Bueno, aquí tenemos fotos del antes y después. Se le veía modo espárrago y ahora se le ve modo muy nati. Pero terriblemente nati. Todos confiamos en que es nati. Espero que se note la ironía. Y a la derecha, bueno, a la izquierda de él, una chica que me está enseñando demasiada carne. Y seguramente me dé problemas para monetizar este vídeo de la marca Calvin Klein. Cuando creíamos haber encontrado al rival más duro de la montaña de Juego de Tronos, ahora descubrimos a Craig Goliath. Más conocido como Goliath. Anda que se han roto la cabeza. Con el apodo ya sabes por dónde van los tiros. Ja, ja. Joder. Nadie se lo imaginaba, no. Para el puto redactor. Este estadounidense se ha convertido en el culturista más grande del mundo. Y no es para menos. Después de ver su descomunal cuerpo. Aquí tenemos su Instagram, parece ser. Donde vemos a un hombre que... Bueno, pues esto. 160 kilos y casi 2 metros. El deportista de 33 años se ha ganado a pulso el título de Goliath. Ahora resulta que hay un título oficial, ¿eh? Atentos. Hay un título oficial. Gracias a sus 160 kilos y 1,91 metros de altura. Un físico que le ha hecho muy popular en redes sociales. De hecho, en Instagram cuenta con más de 300.000 seguidores. Pues muy bien. Su truco no es otro que realizar rutinas de fuerza en el gimnasio. Entre paréntesis, algo que ya nos imaginábamos. Pero sobre todo, seguir una dieta estricta de arroz. Algo de carne, eh. A lo mejor mete algo de proteína. Algo de carne y batidos. Ahí está la clave. Muchos batidos. O sea, un tío que todos, pero absolutamente todos, nos pasamos su presunción de inocencia a kilómetros y aquí haciendo hincapié a que algo de carne y batidos. Muchos batidos. Porque los batidos es la clave. Lo sabe todo el mundo. Mucha gente se sorprende de lo ingenua que es la gente porque hay muchas personas, aunque no lo creáis, estoy seguro que en el mundo hay muchas personas que todavía ven un tío de estos y se piensan que eso es cuestión de horas y de batidos. Y claro, así lo otorgan a los batidos lo que le otorgan. Esa facultad casi mágica cuando es un alimento. Pero claro, si tenemos una revista que por ser políticamente correcta, porque una de dos o el que ha redactado esto es gilipollas, pero gilipollas que lo dudo, que de gilipollas no tendrá nada, simplemente serán políticamente correctos y no hablan abiertamente y dicen estas tonterías. Batidos, muchos batidos, múltiples batidos. Coño, consumo de esteroides y ya está. Pero ¿qué es lo que pasa? Políticamente correcto. Y no ponemos nada. Y le damos aquí, le otorgamos aquí una notoriedad a los batidos de la hostia. Que además no podía faltar el puto mensaje de dieta estricta de arroz. Y claro, deja la palabra estricta. Que así ya, pues, para que parezca más real. Una dieta estricta de arroz, un poquito de carne y muchos batidos, y ya está, y obviamente entre nada, claro, venga. Pero si nos ha sorprendido su figura, lo que nos ha dejado con la boca abierta es su cambio físico. Porque Goliat no ha sido siempre un fortachón. No, ya nos imaginábamos que no había nacido pesando 100 kilos. Porque si no, el chirri de su madre, destrozado. Como la boca del metro. El estadounidense, joder, cómo me cuesta decir esa palabra, ¿eh? Lleva 20 años metido en el mundo del culturismo con un objetivo claro. Tomar muchos batidos. Quería ser como los culturistas que veían las revistas. Esta es la típica historia de superación. ¿Cuántas veces habré oído que alguien que se ha puesto muy fuerte, que normalmente siempre han sido personas que utilizan esteroídos, simplemente como dato, utilizan lo de, no, es que yo quería ser como los héroes de acción, o porque lo veían las revistas, o porque lo veían las películas. Este mensaje es super típico. ¿No os suena a vosotros también? Así es como Craig Goliat consiguió pasar de 68 kilos a 160. Y aquí tenemos una foto del antes y el después. Madre mía. Todo es posible si crees. Fíjate una meta, crea un deseo, lógralo, y el resto es historia. Solo tú puedes determinar tu destino. Tío, es que puta mierda de mensajes, que asco dan. Ahora que ya tiene la masa muscular que buscaba, este culturista tiene otro sueño en mente. Poder vivir de su físico. Pues cuida un poco la salud. Cuida un poco la salud, anda, que no me parece a mí... No me parece a mí que la estás cuidando mucho. Vivo para entrenar y construir un físico privilegiado. Y si pudiera hacerlo para ganarme la vida, sería increíble. Pues hijo mío, con 300.000 seguidores. Si no te ganas la vida con una cuenta así de potente y este físico, mal lo estás haciendo, ¿eh? Mal lo estás haciendo. Porque en el fitness hay canales con 70.000 seguidores de mierda que hacen cuatro asesorías y ya se sacan sus dinerillos y les da para un par de dados. Vamos a ir, chicos, a su perfil, que ya tiene más de 400.000 seguidores. Joder, pues sí que crece rápido el tío. Y vamos a ver qué fotos se gasta aquí, para cotillar un poco. Madre del amor hermoso. La verdad que podrá fardar mucho, llamar la atención, que supongo que le molará llamar la atención. Pero lo que viene a ser un físico práctico no es práctico. Atentos a esta foto. La leche bendita. La leche bendita. Bueno, pues lo que os decía, que práctico no tiene pinta de ser práctico. ¿Y qué tipo de cama necesitará un ser humano de estos? Bueno, chicos, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho. Os ha hablado vuestro calvo de confianza. No visualicéis a otro. Y como siempre os digo, muchas gracias por verme. Os mando un saludo, un abrazo y hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!